Buenas tardes. Bueno, mientras vais entrando el resto de personas que queráis fuera, vamos a ir desgranando algunas cuestiones de carácter más práctico que han derivado del clima que tenemos y hemos tenido que adaptar. Entonces, os quiero recordar tres o cuatro cosas. En primer lugar, que tenéis el espacio de exposición de productores y artesanías en la planta primera del cine Fantasio. Algunos, muchos de vosotros ya la habréis visto. Os animamos a visitarla. Después, la performance Romería en la Ría, que era un paseo colectivo, performativo, para terminar también comiendo, bebiendo, degustando, hablando y escuchando música al lado de la Ría de Navia, pues bueno, lo hemos tenido que reconvertir. El concierto de Tartarlena, que era el colofón a esa romería, será aquí dentro del cine Fantasio. La degustación y la subasta de panes y la degustación de sidra será en el casino. Y bueno, veremos si lo que ha decidido la comisaria, Maral, que estará por aquí, si somos capaces, ¿no?, de darnos una vuelta por el pueblo con las gaitas, ¿no? Y si no, pues las tendremos aquí delante del casino, la del cine Fantasio. Mañana, pues el plan será muy similar también. El concierto de LR, pues probablemente tenga que ser aquí, casi de forma definitiva. Y bueno, simplemente para aquellos que estéis más despistados, pues que lo tengáis en cuenta, ¿no?, que al final nos vamos a mover en todo este entorno. Y bueno, continuamos, queríamos dedicar la mañana a poner encima de la mesa y también poner en valor, ¿por qué no?, el papel de las administraciones en estos tiempos tan complicados para todos, donde nos toca gestionar muchas veces la falta de tiempo, la precariedad, muchísimo dinero público con recursos no ya disminuidos, sino capi disminuidos en la administración y también el papel de las instituciones de esta mañana, las comunidades autónomas, ¿no?, con quienes toca recorrer el camino, creo que también hay que poner en valor el valor de sus dirigentes, sus responsables políticos, sus técnicos para gestionar tanto dinero público en tan poco tiempo. La administración de la cultura más allá de la cueca de Pamplona, en lo rural hay dificultad para sentirse apoyados por el gobierno, por la prensa, ¿no? Es decir, nosotros queríamos que el plan estratégico, además de marcaros una acción, ¿no?, de gestión, pues tuviera un diagnóstico de la situación. Esto es clave, ¿no?, tener un ámbito de planificación estratégica para que luego, a través de los diferentes visores o de las herramientas que cada administración se dote, le dé una evaluación de cumplimiento, que puede ser buena, donde hay muchos verdes, donde puede ser intermedia, donde hay muchos amarillos y donde hay rojos. Y coincide, y lo he puesto como elemento principal, que en el uno, aún nosotros dotando de una ley, de una planificación, de una revisión, pues por la propia ejecución presupuestaria o por la propia realidad de los años, pues tenemos todavía factores a mejorar en el objetivo número uno. Y no solamente que los planes estratégicos o de planificación de la administración núcleo lo integren en reflexión y nos obliguen a trabajar en ello, sino las administraciones tienen en su ecosistema otra serie de instituciones, empresas públicas, que eso sí, que durante estos años hemos trabajado para que incluyan la visión territorial en su acción. La empresa pública NICDO, que se encarga de gestionar las grandes infraestructuras de Navarra, que deje de trabajar por infraestructuras y que trabaje por impactos en territorio. Por ejemplo, la propia Fundación Valvarte, que acoge la Orquesta Sinfónica de Navarra. Bueno, pues una cosa es que la propia orquesta está en territorio y otra cosa es que los conciertos de ciclo se desarrollen en Pamplona y en otras localidades. Y de esta manera la mitad de los conciertos de ciclo se desarrollan en su sede principal, en el Auditorio de Valvarte, y más de la mitad se desarrollan fuera de la sede principal, en territorio, con todas estas localidades que hemos indicado. Otra serie de programas o una de las realidades más importantes y de máximo interés que tenemos en Navarra, que es el Centro de Arte Contemporáneo de Uarte, que mañana las directoras podrán presentar el proyecto, como ellas atienden a una dualidad que es periferia y territorio. Ellas se encuentran dentro de la periferia de la comarca y también dentro de su línea de trabajo tienen el territorio. Con lo cual ya estamos hablando casi en una segunda evolución de las reflexiones. Es muy importante estar presente en todo aquello que tenga que ver con territorio de otros departamentos. Como Departamento de Cultura participamos en dos comisiones interdepartementales, en el Comité Ejecutivo, con lo cual esa participación, que es hay que dedicarle tiempo, recursos, hay que abrirse, hay que conocer, es importante para que la cultura esté en los elementos decisorios. Durante este congreso también se va a hablar de los procesos de estudios e investigación. La Universidad de Zaragoza va a presentar un estudio que tiene que ver con los impactos en el ámbito de la cultura. Es un elemento que desde las, o un factor, un contexto que desde las administraciones no lo podemos perder. Nosotros en marcha actualmente tenemos en el ámbito bibliotecario, cómo Cultura impulsa el primer estudio sobre el impacto de los clubes de lectura en la cohesión social de Navarra, cómo la dinamización del entorno rural en Navarra a partir de las bibliotecas y otros servicios culturales, cómo en el convenio que tenemos con la Asociación de Gestores Culturales van a realizar un estudio, o han realizado un estudio de la profesión sobre el perfil profesional de los gestores culturales en Navarra, en la que una de las líneas principales es la gestión cultural con las estrategias territoriales, y en el reto tres, implicar de una forma más activa a los profesionales de la gestión cultural, las políticas de desarrollo territorial. Y, por supuesto, el acompañamiento a otros departamentos, como puede ser en este caso el de Juventud, que ha hecho un estudio presente de Juventud y Medio Rural. El ámbito de investigación y de estudio es esencial. Si no tienes datos, si no tienes el dato concreto, la coordenada concreta de lo que está sucediendo, no puedes tomar decisiones que puedan tener luego una metodología de evaluación o análisis más o menos adecuada. Luego, hay otro factor, otro del contexto, que sería el técnico, principalmente en ayudas y subvenciones. Bueno, todas las administraciones vemos cómo potenciar que se desarrollen proyectos en territorio, no solamente en unas coordenadas X y Y, sino que esto se expanda. Nosotros tenemos una fórmula, también con las asociaciones y con las empresas, que se puede discutir en su puntuación, en concepto, pero yo creo que es un poco como a través de las líneas de convocatorias y de concurrencia podemos impulsar a la realización de proyectos en territorio. Esto nos genera una gran duda, porque si hoy por hoy en las bases de cualquier convocatoria puntuamos el proyecto artístico, puntuamos que se hagan actividades en territorio, puntuamos que se hagan proyectos igualitarios, puntuamos que se hagan proyectos vinculados a la Agenda 2030, proyectos que favorezcan la digitalización, proyectos que abarquen las lenguas oficiales del territorio, con lo cual damos una diversidad de puntos que muchas veces estamos olvidándonos de los proyectos artísticos. Con lo cual, estos debates, yo los pongo encima de la mesa porque son dudas, comparto las dudas que podemos tener como administración a la hora de equilibrar esta balanza, de cómo favorecer la labor creativa y la libertad creativa y también cómo tenemos fórmulas para favorecer otra serie de elementos, pero que esto puede distorsionar. También tenemos un contexto programático. Navarra lleva más de 25 años realizando programas propios en el territorio. Uno de ellos es el Festival de Teatro Clásico de Olite, que ya le hemos quitado la palabra de clásico, y es el Festival de Teatro de Olite, que se desarrolla en una localidad de 3.900 habitantes. La Semana de Música Antigua de Estella, Kultur, con los pies en las nubes. Tres de ellos fueron elegidos dentro de la cultura en el medio rural, en el Observatorio de la Cultura, como lo mejor del año 2021. Perfecto. Quería poner un vídeo que va a durar un poquitín más. Y quería hablar específicamente o mostrar mejor que nadie el vídeo del proyecto Landarte, que está aquí Marc Badal, que el viernes participa en una mesa, está por ahí, y creo que es uno de los exponentes con los cuales podéis preguntarle sobre el propio proyecto. ¿La Andarte hace unos años cambió de filosofía, de temáticas, de metodología, de concepto? Una de las premisas de Landarte es que se tienen que plantear procesos de creación de forma colaborativa o participativa por la localidad. Pero no se sabe de ningún modelo precisado de cómo entenderlo. Hemos estado en 6 localidades, en el Valle de Arce, Valle de Aray, en el Sartori, Murieta, Murillo del Fruto y Subieta. Lo que hacemos es una propuesta totalmente abierta, es un estudio de laboratorio, laboratorio de creación cultural contemporánea. El problema quizás es que no podemos responder nunca a la pregunta de qué es lo que va a hacer. Pero es de alguna manera uno de los potencialidades del programa, ¿no? De dejar en manos las comunidades de los propios creadores y creadoras la decisión de qué es lo que van a hacer y cómo van a hacerlo. Nos parecía interesante dar la posibilidad de crear las condiciones materiales y la estructura para que las comunidades rurales en el que suele despoblación se atrevan a co-crear para generar pensamiento crítico, reflexión, autoreflexión y propuestas de transformación individual y colectiva. Que haya un intercambio de conocimiento entre artistas y población local para que se enriquezcan mutuamente. Es un intercambio como de empatía, ¿no? Cuando trabajas con un jugador, pues con un cejanadero, con una señora que está viviendo en la calle, que tiene una forma de vida muy diferente a la cultura que tengo yo. Entonces son puntos de vista que... De una práctica que tiene que ser artística, te llevas con una parte más emocional o más afectiva que igual en otros ambientes será diferente. Las razones que se establecen, yo creo que marcan totalmente el proceso. Termino después del vídeo en 30 segundos. La oportunidad de trabajar más que desde mis intereses, es que no se lo voy a escuchar, escuchar y poner prácticamente. Esos que siempre hablan, porque tienen que ver con las capacidades, sobre todo, transformadoras del arte o de provocar nuevos espacios. Se hace replantearte como artista la visión y los prejuicios, o puede ser menos, sobre localidades muy pequeñas. Se ubica en lugares que tú, o en mi caso, o en mi misma, no entiendes. Esa parte de libertad o de confianza en lo que tú te lo puedes, es llora. Yo creo que entre los artistas que estamos en el programa de Andarte compartimos algunas preocupaciones que tienen que ver con el presupuesto de los pueblos que nos están acogiendo. Me parece que es una preocupación muy ética, en qué hacemos aquí y para qué hacemos lo que hacemos. Bien, el vídeo de Andarte, además de un proyecto propio, recoge muy bien el espíritu de esa creación de contextos que, desde la Administración Pública, podemos crear, podemos favorecer para que luego los agentes participen. Yo, por terminar la presentación, apuntando unos retos que luego podemos entrar en debate, yo lo centraría en unos elementos claros, que es incluir esa visión panorámica o multidimensional dentro de la gestión cultural, dentro del ámbito de la cultura, que nos abramos, esto nos requerirá tener otra serie de perfiles, otra serie de inquietudes. Seguir profundizando en la generación de contextos, seguir profundizando en la creación y generación de contextos. Las ayudas MRR nos han invitado a tener normas específicas territoriales que se adapten a la personalidad y a la identidad de cada uno de los territorios. Los programas deberían tener una segunda evolución, que no solamente sucedan en unas coordenadas XY, como he hablado de Olite, Estella, Tafalla, sino que tengan un impacto en la zona, o sea, que se conviertan no solamente en proyectos de localidad, sino que se conviertan en proyectos zonales. Y una de las más importantes es qué estrategia de planificación o qué línea de planificación utilizamos en las políticas públicas para luego poder medir y evaluar correctamente. Vale la metodología de utilizar la cadena de valor, la cadena de valor habitual de creación, desarrollo, producción, exhibición, en la que encajamos cada una de nuestras acciones, o debemos plantear nuevas líneas de planificación que atiendan a la primera reflexión que he realizado, de cómo atender proyectos o líneas concretas que afecten a cada una de las identidades que tiene el territorio, como puede ser la ciudad, la concentración, la periferia, el mundo rural, la despoblación, el reto demográfico. Yo creo que estos foros son los que nos tienen que ayudar a solventar estas dudas y a apostar por vías que desde la planificación nos lleven a la ejecución. Ya estaría. Muy bien, gracias. Gracias, Iñaki. Yo creo que en Navarra hay apuestas muy claras, por eso te hemos invitado a acompañarnos y haces un trabajo que admiramos mucho. Y a mí me gustaría apuntar o hacer subrayados sobre un par de cuestiones que creo que son muy importantes también, por centrarme en dos, por una parte el potencial de la diversidad inscrita del territorio, de la que he hablado antes, que tiene que ver con el patrimonio inmaterial fundamentalmente, y la herencia. Eso sumado con comunidad y creación contemporánea, creo que tiene un potencial extraordinario, fabuloso, y de hecho hemos identificado este ámbito como uno de los cuatro, o de las cuatro categorías o tipologías de proyectos que queremos financiar con el plan de ayudas. Y Landarte es un ejemplo súper inspirador de cómo hacer las cosas, ya desde hace años, porque tuvimos Landarte en uno de los primeros foros de realidades en Jaén hace años. Y por otra parte, el valor, la importancia de herramientas como las que tiene Navarra, en esa ha sido pionera, como es la Ley de Derechos Culturales. Me consta, nos consta, que hay comunidades autónomas que siguen trabajando o que están trabajando en esa dirección, y probablemente estoy convencido de que el Estado debería hacer lo mismo. Entonces, bueno, le damos a continuación la palabra a María José Tellería, diputación de Guipúzcoa. Bueno, Guipúzcoa es, yo creo que el municipio, es el territorio más pequeño de España, una población de 800.000 habitantes, 90 municipios, 90-91, porque hay algunos que se quieren separar, hay algunos que se quieren desanexionar, y ahí andamos en esa, o andan en esa pelea, pero siendo un municipio, o sea, un territorio en el que, desde luego, lo verde es predominante y el entorno natural, pues es protagonista, es eminentemente industrial. Independientemente del tamaño del municipio, la realidad es que los habitantes viven de la industria y más allá de lo que puede ser habitar en municipios de un tamaño menor, la verdad es que su modo de vida y su fuente de ingresos es principalmente la industria en todos los casos, y más hablando de generaciones todavía en activo. Decías antes, yo he sido 16 años concejala en el Ayuntamiento de Ibar, un municipio de 27.000 habitantes, que ya en Guipúzcoa es grande, en la periferia, casi estamos más cerca de Bilbao que de San Sebastián, y desde ahí también, bueno, pues mi sentir al llegar a la Diputación y mi resquemor con ese donosticentirismo o que pasará en todos los territorios, ¿no?, esa tracción o ese retener los proyectos de todo tipo que se lleva desde las capitales, en nuestro caso, donostia. Entonces, con esa mirada puesta en el territorio y además coincidiendo en esta última legislatura, que soy concejala en un municipio que no es el mío, pero en el que me presenté porque no había nadie de mi partido, con ganas de hacerlo en ese lugar, pues soy concejala en un municipio donde hay cinco concejales de un partido, cinco de otro, y yo estoy casi en medio, siendo además ajena al día a día, no conociendo más lo que me dejan o lo que puedo ver sin convivir allí, que también me da una visión como muy distinta y un papel de espectadora muchas veces en lo que son las dinámicas de la ciudad, del municipio, que en este caso es Mendaro. Entonces, desde ahí, desde la reflexión personal y como además no sé hacer de otra manera las cosas y en torno a las preguntas que antes planteabas y también inspirada un poco en lo que a la mañana decía Olga Novo, que no hay jerarquía en la cultura, bueno, pues sí es verdad que no hay jerarquía en la cultura y menos en la cultura en la que nos gusta movernos, que es la cultura de lo cercano y de lo vivo, pero sí que me parece que, y creo que hay un orden y una necesidad de pertenencia también en la cultura, y una necesidad de acoger a todo el que quiera acercarse a los proyectos culturales, y en ese sentido un reto que se nos plantea en este momento es, por ejemplo, el de la diversidad, ¿no? Mucha gente de fuera está viniendo a vivir a municipios de pequeño tamaño, porque seguramente serán más baratas las rentas que lo que puede ser el coste astronómico de vivir en un San Sebastián, entonces, ¿cómo se acoge a esas personas en el territorio? Y cuando decía antes de los cinco, cinco concejales, también, y en la parte en la que me ha tocado a mí, estar en el equipo de gobierno y en la gestión, muchas veces, y cuando antes hablabas de ese proyecto de público-privado, que nos van a explicar después, es cómo somos capaces de compartir y de confiar desde lo público en lo privado, y desde lo privado en lo público también. Yo creo que, y digo que lo he vivido y lo he sentido, como un miedo a compartir el poder, un recelo a ver, bueno, pues, cuál es la intención, o qué es lo que, hablo desde así, desde lo que he sentido, y bueno, desde esa sinceridad, de qué le está moviendo o para qué lo están haciendo, y casi como así, pues, diciendo, se presentarán las próximas elecciones por otra lista, ¿no? Siempre como un miedo a que la sociedad civil o alguien que tome la iniciativa, y sobre todo en los pueblos pequeños, bueno, pues, se pueda convertir en parte del escenario también político, ¿no? Entonces, desde ahí la confianza, y al revés, la confianza de la sociedad y de los propios agentes en las instituciones, ¿no? Cuando hablábamos de la necesidad de, bueno, pues, al final de tener que ordenar las convocatorias o lo que fuera que nos pueda servir para poder llevar los proyectos adelante, bueno, pues, también entender a la otra parte, saber qué es el papel que le toca jugar, y desde ahí ser capaces en ese orden y en ese saber que somos todos y todas importantes, pues, me parece que va a estar una de las claves de la vida y del desarrollo de la cultura en los municipios de pequeño tamaño. Igual que en estos municipios y en otros, en la capacidad que podamos tener desde los proyectos culturales de invadir, o de ocupar, o de ponernos al servicio, o de ser la herramienta desde la cultura para otros desafíos que vive la ciudadanía, pues, desde el feminismo, la ecología, la diversidad que hablaba antes, que, bueno, pues, más allá de, desde luego, buscar la excelencia en todas las iniciativas, saber también, bueno, pues, que tenemos y que queremos estar presentes y buscando esas alianzas más en municipios donde, bueno, pues, la capacidad y el número de fuerzas vivas, que voy a decir, que pueden implicarse en cada una de las batallas que tenemos pendientes, no son tantas. Entonces, bueno, pues, saber también cómo poner la cultura al servicio de, o hacerlo al revés, ¿no? Buscar también en esos ámbitos la posibilidad y el escenario de poder también, bueno, pues, trabajar desde la cultura. Y otro de los retos o de los desafíos también, creo que en estos momentos tiene que ser el saber qué tenemos que dejar de hacer. En las conversaciones, aquí, en el café, decimos, bueno, y ahora los fondos o las convocatorias o lo que fuera que se pone en marcha desde el ministerio, bienvenido, pero si tenemos que sumar eso a una estructura de trabajo que ya está, vamos, cargada o, desde luego, ya ordenada en función a los proyectos que se estaban manejando, bueno, pues, igual tenemos que ser capaces de pararnos y entre todos y desde esa confianza decir, bueno, ¿qué ya no nos sirve? ¿O qué tenemos que hacer de otra manera? Que va a ser la única manera de hacer las cosas bien, me parece a mí, porque otro de los factores es luego clave, va a ser el tiempo, pero parece que nunca vamos a tener tiempo. Entonces, bueno, pues, tendremos que aprender a buscarlo sabiendo que ya no es lo prioritario o cómo podemos hacerlo de otra manera. Y otra de las claves, también, en la misma diputación tenemos competencias sobre el patrimonio, ¿no? Y somos desde ahí quienes damos los permisos para las actuaciones, las obras y tal y cual. Y cuántas veces les he oído decir a los técnicos de casa qué daño hicieron los fondos no sé cuantitos, ¿no? Que fueron también muy famosos, ¿no? Entonces, evitar el riesgo de ponernos ahora a inventar y a, bueno, pues, sabiendo que hay un respaldo económico en este momento, pues, querer hacer cosas que luego en el corto o medio plazo pues, pueden tener un efecto, no voy a decir negativo, porque lo que sea bien hecho estará, pero que igual sí que pueden romper dinámicas o pueden arrinconar a personas y entidades, asociaciones que lo estaban haciendo hasta ahora, que lo estaban haciendo bien y porque venga otro agente que cuenta con unos recursos que luego ya no van a estar, pues, a ver si nos vamos a cargar a quien realmente hasta ahora ha estado sosteniendo y haciéndolo, ¿no? También desde, con la lectura anterior, ¿qué queremos o qué podemos dejar de hacer? Porque no se trata de renunciar a nadie, sino hacerlo, seguir haciéndolo juntas de otra manera. Y otra de las, la clave de todo esto y lo que explicaba Isiñaki y tú decías también, el arraigo, el enraizamiento de lo que vayamos a poner en marcha, dando todas las claves de innovación, de modernidad, de contemporaneidad que queramos, pero sabiendo anclar bien todo lo que se vaya a hacer o lo que ya estamos haciendo con la identidad y con el orgullo de pertenencia a ese municipio. Yo hace 15 días estuve en Oresa, que es un municipio de 113 habitantes en la comarca de Tolosaldea y tienen un letrero a la entrada del pueblo que dice aquí termina el camino. Y entonces ellos le han dado la vuelta y desde hace varios años su lema es el camino empieza aquí. Entonces, el camino empieza aquí y han encontrado como una fuerza y como una criptonita, o si no se iría al revés, lo de criptonita, pero un motor que le sirve para revelarse que aquí termina el camino. O sea, el camino lo hacemos nosotros y empieza aquí porque nosotros aquí empezamos a andar. Un municipio que decían somos 13 ovejas por cada habitante, pero tenemos dos paneles solares por cada habitante también, que es un puntazo. Entonces, viviendo en esa realidad, en un municipio además en una falda de un monte sin posibilidad de nuevas construcciones, que la gente se haya querido quedar allí porque el camino empieza allí y además tengan esa capacidad de atraer a quien en su día tuvo que irse porque yo digo que no tienen posibilidad de crecer más en torno a un ostatu que es la típica cantina que en esos municipios pequeños está en el mismo edificio de la casa consistorial donde tienen la tienda de productos locales, donde tienen todos los viernes una dinámica que es la pequeña aportación que se hace desde la Diputación para generar esos encuentros de la comunidad que en Oresa quiere hacer el camino desde allí. Otro anclaje que también tenemos en la misma Gipuzkoa puede ser proyectos culturales en torno a un artista en este caso Koldobeka Jauregui que igual conocéis la película Danzas Koldobeka Jauregui tiene un bosque que cualquiera no puede tener un bosque en el municipio de Alquiza y ha sido capaz de compartir ese proyecto suyo con el ayuntamiento pero en realidad con todos los vecinos de allí que lo sienten propio y entonces en los presupuestos municipales pues ya hay unas becas de residencia para creadores ya tienen bueno en eso también con el impulso de diputación unas voy a decir colonias de verano en las que mezclan ciencia y arte y gente de diferentes puntos de España e incluso de fuera el año pasado pues se acerca allí y bueno pues con ese acompañamiento pues tiene una aproximación al arte como otros pueden tener no sé a las hogas termales voy a decir que no es gente que quiere vivir del arte pero sí que disfruta de la cultura y que quiere vivir de otra manera pero con el Lovica vive allí se siente de allí y ellos le sienten su vecino y otro tercer enganche que puede existir en muchos municipios pues son las jornadas o son los festivales o son los motivos de orgullo que existen en muchos sitios y que desde luego también eso hay que conseguir que sigan sintiéndolo así y no la iniciativa de una empresa que saca la institución a concurso desde no sabemos dónde y que terminan enterándose bueno pues cuando van por la entrada y se enteran de que había que comprarla por internet y que ya para ellos no hay ¿no? desde y este hay y a la pregunta de cómo aprovechar los fondos nosotros el año pasado hay en Guipuzcoa una iniciativa que son los presupuestos participativos y hay un millón de euros en los que la gente me parece que es un millón de euros que la gente por votación elige, decide o propone a qué quiere dedicarlos y el año pasado una de las iniciativas que salió fue actividades culturales en municipios bueno, de pequeño tamaño pusimos la barrera en los 2.500 porque alguna barrera teníamos que poner y nos servía para muchos municipios se presentaron 42 y como desde Diputación las ayudas que damos a los ayuntamientos para las dinámicas culturales y para la programación tienen que tener un carácter supramunicipal principalmente comarcal suele ser el término esta vez sí que entendíamos que como en el caso de Oresha pues hacen falta también dinámicas estables en los municipios que sin ambicionar que vaya nadie de la otra punta del territorio sean capaces de retener y generar allí puntos de encuentro y motivos de bueno, pues de hacer de hacer comunidad entonces sí nos sirvió para eso uy, para establecer esa política estable pero la verdad es que luego estas otras líneas que habéis establecido vosotros desde el Ministerio creo que nos van a servir para completar y para también dar un salto cualitativo en la labor que están haciendo esos municipios que yo creo que más allá porque además son municipios como he dicho son inmediatamente industriales y tienen recursos para ese día y esa cotidianidad sí que podían encontrar su manera la responsabilidad de los agentes yo creo que lo comentaba antes evitar el paracaidismo ser capaces de confiar reconocernos en todo esto y aprender aprender juntos sobre todo muy bien bueno pues para generar construir o desarrollar ecosistemas hacen falta relaciones muchas relaciones cuantas vos mejor y tú has hablado de confianza relaciones de confianza y creo que esto sabe mucho Cecilia Cecilia Pérez alcaldesa del Franco cómo establecer generar un ecosistema en torno a sus municipios sus localidades en torno a relaciones muchas relaciones de confianza Cecilia sí bueno cuando hablamos de cultura existe una tendencia generalizada a circunscribirla a un medio urbano la cultura asociada a los territorios rurales adquiría una connotación más etnológica y medioambiental ligada quizás a la historia las tradiciones el folclore o los espacios culturales es decir raramente se percibe el medio rural como un espacio motor de cultura se percibía por suerte esta visión ha cambiado no puede negarse que el magnetismo de las ciudades acapara la inmensa mayoría de la actividad artística lo que consecuentemente condiciona el sesgo urbanita con el que se percibe la cultura pero no es menos cierto que el medio rural también es un espacio idóneo para las manifestaciones artísticas en su más amplio espectro de las más tradicionales a las más vanguardistas sin ir más lejos las residencias y centros de producción que antes mencionabais y exhibiciones artísticas ubicadas en el medio rural que participarán en estas jornadas y que veréis también y que estáis participando también constatan que estos territorios también pueden convertirse en nodos culturales por consiguiente la premisa para avanzar es que los ayuntamientos rurales y por extensión nuestra ciudadanía creamos realmente que es posible configurar un ecosistema que forme parte de una malla social y económica por donde circula la cultura más allá de la sensación de aislamiento con que podamos percibir los territorios que habitamos debemos estar convencidos de nuestra capacidad de generar espacios artísticos vivos que incorporen actores diversos y movilicen la indispensable complicidad ciudadana pasando de ser meros espectadores a actores protagonistas como también comentabais antes es a partir de estas bases de confianza en nuestras propias posibilidades sobre las que se podrá construir una acción cultural participativa prolongada en el tiempo y que aporte valor añadido no obstante debo confesar que en cierto modo me resulta complejo hablar en estos términos sobre cultura como motor socioeconómico en el medio rural desde una comarca como la del noroccidente de Asturias territorio extenso integrado por 17 municipios y muy castigado por el despoblamiento y el envejecimiento de la población una tierra donde las urgencias parecen ser otras y no pongo en duda que lo sean pero complementariamente también se puede apostar por la actividad cultural como vertebradora de un nuevo modelo de arraigo con el territorio aprovechando que hoy todo puede ser el centro o periferia o centro y periferia al mismo tiempo todo depende de la perspectiva que deseemos adoptar estamos ante una quimera puede ser pero no conviene olvidar que la experimentación y la innovación artística se dan en suma en suma frecuencia con contextos excéntricos el ejemplo de Van Gogh que se alejó de Amberes o de París para recalar en Arlés y Gauguin llegó hasta Haití por ejemplo esos son unos ejemplos o Ernest Hemingway por su parte que se instaló en la finca vigía cubana y escribió El viejo y el mar por ejemplo por eso creo firmemente que si incorporamos a nuestro horizonte la actividad cultural podemos abrir ante nosotros oportunidades insospechadas máxime en el contexto actual de la época compleja que vivimos no voy a hablar de pandemia tampoco ni de guerra donde parece estar agudizado cierto hastío hacia determinados patrones de vida urbana a partir de aquí ha de ser nuestra responsabilidad explorar el potencial de los sectores culturales y creativos que contribuye a la dinamización social y económica hablo de ofrecer condiciones adecuadas de trabajo para los profesionales de la cultura cierto que nunca será la panacea ni el remedio milagroso frente al invierno demográfico que asola un altísimo porcentaje del medio rural pero sí puede sumar contribuir al ciclo virtuoso necesario para revitalizar nuestros pueblos y aldeas para aprovechar eficazmente los fondos europeos es preciso en primer lugar disponer de proyectos sólidos buenas ideas sin dinero o dinero sin buenas ideas no suele ser la senda más adecuada y si se trata de un proyecto cultural esto implica factores que muchas veces se creen intangibles que por el contrario podemos identificar planificar diseñar organizar ejecutar y evaluar de ahí que lo necesario que resulta disponer de un análisis exhaustivo del contexto definir sus ejes principales su modelo de gestión activar la propuesta haciéndola también participativa contribuirá a fortalecerla a partir de aquí deberá buscarse ya las vías de financiación y en el marco de la Unión Europea hay varias alternativas que conocéis y que bueno no es necesario recordar ahora bien la gestión de fondos europeos no es fácil de asumir para una gran mayoría de entidades locales de menor tamaño todo lo relacionado con la Unión Europea es sumamente burocrático y el peso de la burocracia ahoga a los ayuntamientos rurales y si hablamos en concreto de los fondos Next Generation muy difícilmente podremos asumir la complejidad que conlleva su gestión cuando los alcaldes y alcaldesas de los pequeños municipios asturianos hablamos sobre el plan de recuperación transformación y resiliencia solemos coincidir en nuestra débil capacidad para redactar proyectos y nuestros limitados recursos para cofinanciarlos sin ir más lejos la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias expresó ayer la necesidad de abordar la ampliación de los plazos de ejecución de estos fondos con la que cuentan los gobiernos locales pues en ocasiones son tan ajustados que hacen muy difícil la realización de los proyectos y supondría su devolución además si todavía no ha sido incorporada debe incorporarse la financiación del impuesto sobre el valor añadido como gasto subvencionable en los Next Generation destinados a la revalorización de la industria cultural de ahí que a la hora de priorizar iniciativas no sé hasta qué punto se optará por apostar por la industria cultural sabiendo que nuestra capacidad de gestión es como una manta pequeña si te tapas el cuerpo destapas los pies sin duda habrá ayuntamientos que concurran al componente 24 pero me temo que un gran porcentaje no podrán hacerlo más que les pese evidentemente existe la posibilidad de promover proyectos supramunicipales como ya se comentó aquí pero su encaje no siempre es sencillo no es lo mismo implementar un plan comarcal de sostenibilidad turística donde todo un territorio se ve reflejado y beneficiado que desarrollar un proyecto cultural cuya dispersión conllevaría una atomización debilitante a las administraciones públicas nos corresponde asumir la responsabilidad de ser elemento tractor y en el caso de los ayuntamientos esta responsabilidad emana del artículo 25 de la ley reguladora de bases de régimen local que nos confiere competencias propias en materia de actividades o instalaciones culturales en los ayuntamientos rurales esta responsabilidad está quizás más acentuada ahora que se está hablando tanto de la España vaciada las entidades locales de menor tamaño somos el principal tractor económico y social de muchos de estos territorios también en el ámbito cultural no ser yo quien disputa los grandes beneficios socioeconómicos que puede llegar a generar la actividad cultural entendida como la colaboración pública y privada pero esta suele circunscribirse a zonas urbanas o metropolitanas en los consejos de escasa población son excepcionales las iniciativas artísticas con impronta privada los promotores rara vez pisan nuestros territorios de ahí que casi todas las actuaciones en estos ámbitos sean municipales con o sin subvención pero municipales ante esta realidad y aún sin renunciar a ninguna opción que se nos presente personalmente soy partidaria de que los esfuerzos de las corporaciones locales rurales se centren en canalizar las inquietudes sociales a través de la colaboración con el tejido asociativo de nuestros municipios y aunque no exista una definición aceptada y compartida ni académica ni institucional sobre cómo articular esta colaboración lo único innegable es que ambas partes debemos ser eslabones de una misma cadena que tienden colaborativamente hacia un objetivo común y en este caso es la dinamización cultural simplificando la idea cabría afirmar que las entidades locales nos corresponde poner la pista para que sea la sociedad civil la que protagonice este baile al menos desde mi perspectiva como alcaldesa de un municipio pequeño el municipio del franco esta fórmula nos funciona pues la cooperación del ayuntamiento con las asociaciones locales de nuestro consejo ha logrado generar sinergias muy positivas no solamente hoy sino desde hace muchos años que lo venimos realizando mañana podréis conocer el complejo cultural las quintas y el modelo de gestión implementado en este equipamiento con un acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento y la asociación cultural amigos y amigas de las quintas que programa exposiciones y forma parte de la dinamización cultural al igual que otras asociaciones y colectivos de nuestro municipio muchas gracias alcaldesa Cecilia has hablado de colaboración participación en sociedad civil son tres términos que están como muy presentes en el ADN de cultura y ciudadanía y cultural y realidades y has hablado de otro que también está mucho que es la idea de lo excéntrico lo excéntrico es lo raro lo diferente lo experimental también por una parte es también lo que está fuera o al margen del centro y también es aquello que da o gravita en una órbita irregular discontinua y nosotros tenemos un artículo precisamente en nuestra página que se llama o en torno a las instituciones excéntricas que son aquellas que cumplen todos esos requisitos tienen todas esas características y la pequeña escala la escala micro el medio rural permite ensayar en torno a instituciones excéntricas como la que representa dirige Gemma Carbó que es el Museo de la Vida Rural de la Espluga de Francolí Gemma Bueno la verdad es que es un placer y creo que han salido ya tantas ideas que no sé si va a sonar que repetimos ya muchas cosas pero voy a intentar explicaros desde dónde hablo y qué es lo que creo que puede aportar al debate el ejemplo del museo la Espluga de Francolí es un municipio de 3.600 habitantes casi grande ya en comparación en una comarca que es Conca de Bárbará en Tarragona 20.000 habitantes la comarca y tendencia a la baja porque en Cataluña existe también esta situación y creo que aquí hay gente que también puede hablar muy bien de esto en este pequeño pueblo había una familia y ahora os voy a contar una historia una familia que había vivido allí durante siete generaciones que eran los farmacéuticos del pueblo que en un momento dado en el año 36 por cuestiones digamos de oportunidad y de carácter emprendedor del personaje de esta familia en cuestión que era Luis Carulla en el año 36 se trasladan a Barcelona y crean una pequeña empresa de sopas muy relacionada con este origen rural es una familia una familia Carulla que cuando dejan el pueblo lo que deciden es crear una fundación una fundación familiar que no tiene nada que ver con la empresa es una fundación de los miembros de la familia que se dedica a devolver un poco a este entorno rural y a este pueblo pues el apoyo que durante siete generaciones les dio a ellos lo digo porque es un ejemplo no sé si típico pero que se repite en otras realidades hay muchas familias que dejaron los pueblos en un momento dado se trasladaron a la ciudad generaron entornos empresariales o generaron oportunidades de negocio y están relacionándose de nuevo con estos pueblos me viene ahora a la cabeza Cerezales con el caso de la cerveza otras realidades de este tipo que también existen en España y que bueno no sé si lo podemos denominar sector privado estrictamente al final una fundación no deja de ser también una forma de retornar a la sociedad pues una serie de beneficios en este caso privados para el bien público todo esto para deciros que esta familia funda un museo en lo que había sido su casa y funda un museo que básicamente lo que hace es presentar la memoria de este mundo rural que había sido su mundo el mundo de su infancia este museo se inaugura en el 88 y es el típico museo que probablemente estaba en muchos pueblos de España combinada muy folclórica y muy romántica y muy orientada a ser producto turístico para un tipo de turismo que en los años 50 60 estaba creciendo que era el turismo local interno y en este caso pues la visita al museo se complementaba con los calzots y con la visita a Puglet que es monasterio cisterciense y paisaje natural todo este esquema que funcionó muy bien en su momento entra en crisis a partir de los años 90 y esta crisis afecta no solo al museo sino a este entorno rural la familia decide volver a invertir ahí y amplía este primer museo pero lo hace con una apuesta muy contemporánea encargándole a un arquitecto pues dos edificios complementarios y una revisión del lenguaje museográfico que era algo que se hacía también mucho en los años 90 invertir en cultura era invertir en equipamientos ¿qué pasa? que bueno esto también tiene su momento de auge pero llega a una tercera crisis y entonces aparece la gran pregunta de ¿para qué sirve un museo de la vida rural en estos momentos en nuestro entorno? ¿es útil? ¿no es útil? ¿para qué puede servir? ¿para qué no puede servir? y a partir de ahí empezamos una reflexión sobre siendo muy honestos ¿qué sentido tiene un equipamiento de 5.500 metros cuadrados con todo el gasto que esto genera con el impacto que genera con una colección de herramientas que te están hablando de un modo de vida que ya no existe y de un mundo rural que ya no existe? bueno pues ahí estuvimos dándole muchas vueltas y llegamos un poco a la conclusión hablando con artistas hablando con economistas hablando con la gente del pueblo hablando con personas que estaban en el mundo social llegamos un poco a la conclusión de que el sentido de todo esto the meaning of the life era que justamente este conocimiento del mundo rural vinculado a los objetos pero sobre todo vinculado al patrimonio inmaterial nos estaba dando las claves de la reflexión contemporánea sobre la idea de sostenibilidad nos estaba hablando de lo que significa la energía limpia nos estaba hablando del residuo cero nos estaba hablando de la economía circular nos estaba hablando de propiedades comunales nos estaba hablando también de violencia de género de desigualdades de conflicto es decir que era una auténtica escuela muy interesante para pensar el futuro no solo del mundo rural sino de nuestros países y de nuestros entornos entonces ahí es cuando vemos que la gran oportunidad o que el gran potencial de esto se sitúa en dos ejes en este conocimiento ancestral sobre una forma de vida muy distinta a la industrial y en el hecho de que es una familia que se ha ido del pueblo y que está en la ciudad y que retorna al pueblo la que está planteando este diálogo entre este mundo rural y el mundo urbano y en consecuencia lo que activamos desde el museo es la idea de que se puede generar en un entorno rural pequeño un centro cultural contemporáneo que ponga la cultura en el centro como elemento de transformación social y como elemento de transformación de nuestra cultura y se puede hacer sobre todo siendo sinceros si tienes un gran aliado en la ciudad que además es evidente y no lo vamos a negar en este caso es una fundación que apoya a la cultura pero no podemos hacerlo si no entramos radicalmente en contacto y en diálogo con el territorio y nos ponemos al servicio de este territorio entonces ahí es cuando el museo abre una tercera etapa desde esta idea de la sostenibilidad desde el eje central de la investigación y la educación como función básica de un museo con el compromiso que firmamos públicamente con la emergencia climática y con la situación que estamos viviendo para informar para investigar para pensar alrededor de la sostenibilidad a partir de esta memoria nosotros lo llamamos convertirnos o pasar de ser un museo a un centro cultural y de un centro cultural añadirle el factor laboratorio innovación investigación y ahí estamos en este momento y ahí es cuando llegan los fondos Next Generation bueno en realidad lo primero que llegó fue cultura y ruralidades con quien enseguida nos entendimos muchísimo empezamos a encontrar a Marc Badal a toda esta gente maravillosa que circula por estos entornos empezamos a darnos cuenta de que éramos muchos y muchas y empezamos a entender que la clave estaba en conectar todo esto con lo que estaba pasando en otros entornos en empezar a conectar este pequeño municipio y esta pequeña comunidad con otras comunidades a nivel estatal con otras comunidades a nivel europeo estamos ahora en una red de centros culturales europeos tuvimos una gran pelea porque en principio no consideraban que un museo fuera un centro cultural pero la ganamos estamos ahí como centro cultural y estamos también trabajando en red con los otros entornos rurales participando en una acción política que ha surgido en Cataluña desde la base que es la construcción de una agenda rural donde hemos estado defendiendo el papel de la cultura y en la construcción de esta agenda rural desafíos que nos pedías Benito creo que un poco a partir de este ejemplo que espero que inspire o que haga surgir preguntas y más yo creo que el desafío está precisamente en ahora que tenemos la oportunidad de contar con fondos y de repensar la ruralidad en clave de sostenibilidad no tratar de imponer modas o modelos prefabricados es decir tenemos una tendencia bastante contrastada especialmente en el ámbito turístico a repetir modelos de ferias de medievales o ejemplos de festivales que en Cataluña en estos momentos son 365 creo uno para cada día del año cuidado con esto es decir creo que uno de los desafíos es precisamente ligarnos a este patrimonio y material a este conocimiento a esta realidad a esta identidad como decías Benito para a partir de aquí construir el futuro que queremos pero sin olvidar que esta realidad micro es a la vez universal y macro clave es buscar esta identidad y deseos yo creo que el gran deseo sería entender que no estamos trabajando desde la cultura solo para generar productos turísticos que está muy bien que es uno de los ejes de las industrias culturales el turismo cultural y sostenible pero vamos mucho más allá y en este mucho más allá creo que es la clave posicionar a la cultura realmente como este espacio de encuentro donde discutir cómo queremos ser cómo queremos crecer como municipio y hacia dónde queremos ir y aceptando que esto va a ser duro y que el conflicto está ahí y que no es nada fácil solucionarlo pero si los museos no somos este espacio de agora este espacio de encuentro donde poder entendernos a partir de unas normas aunque sean simplemente de convivencia básica no hay otros espacios en los entornos rurales que puedan permitir esto en estos momentos y la cultura debe ser este sitio a partir del conocimiento acumulado y sobre todo sumando las miradas contemporáneas y creativas abriéndonos a las residencias artísticas y de esto Idoya va a hablar mucho más que son la clave tú también lo has mencionado de la apertura de la contemporaneidad pero sobre todo aceptando que que el consenso que la construcción que la co-creación colectiva del futuro que queremos para los pueblos va a ser un espacio de negociación continuada de conflicto que va a haber que aceptar algunas pérdidas y va a haber que aceptar que las cosas pueden no ir por donde queremos que vayan y en ese sentido pues estar preparados para ser también mediadores esta palabra que ahora está como muy de moda que creo que es fundamental y que desde la cultura se entiende justamente como esta capacidad de poner en diálogo a los actores del territorio para construir esta realidad solo ya para terminar porque creo que ya me he pasado de los 10 minutos creo que como entidad privada digamoslo así nosotros podemos aportar a todo este proceso o deberíamos aportar a este proceso la posibilidad de ser espacios de experimentación y de innovación no estamos constreñidos por las limitaciones de la ley de régimen local estamos en continuo diálogo con el ayuntamiento y con los agentes del municipio y estamos construyendo juntos un proyecto para el territorio pero somos conscientes de que nosotros podemos aportar estos primeros espacios de flexibilidad de innovación de ensayo error de equivocarnos y a partir de ahí transferir el conocimiento a las administraciones públicas para que sean ellas quienes retomen la continuidad de esto y le den categoría de derecho fundamental de servicio público que es lo que tiene que ser pero a nosotros nos toca ser laboratorio sobre todo al sector público le toca ordenar le toca dar continuidad le toca legislar le toca garantizar que esto llegue a todo el mundo y bueno y en relación a lo que comentabas también la otra pregunta que era ¿cuáles son las bases sólidas para aprovechar estos fondos? yo creo que pasan por tres ejes uno es fundamental es la capacitación la formación es verdad que en los entornos rurales está volviendo gente joven muy formada y que ya ha visto mucho mundo y viene con mucha energía en nuestro caso el equipo de gobierno tiene una media de 30 años y es gente que ha decidido libremente volver al pueblo con conocimiento de causa y como decisión política pero no es así generalmente entonces creo que el eje de capacitación de generación de capacidades de formación de gestores culturales decías tú de mediadores de colectivos de asociaciones que sean capaces de gestionar una mínima ayuda de acompañar estos procesos todo esto es fundamental la otra base sólida es apoyar equipos humanos ahí tenemos siempre un conflicto me ha gustado mucho esta mañana oír que el tema de personal es un gasto imputable a estas ayudas siempre estamos en lo mismo las personas son las que hacen los trabajos si no se puede contratar personas es muy difícil y la otra cuestión fundamental para crear bases sólidas para mí es justamente generar posibilidades de intercambio de redes y de conexiones porque no hay nada más potente que intercambiar visitas conocer espacios hace poco he estado en la sala bueno estamos constantemente viajando gracias a cultura y ruralidades conociéndonos los unos a los otros y es verdad que todo lo que no pase por la conexión emocional con los sitios y con las personas no genera redes sostenibles entonces esto tiene un coste que es de viajes y esto que me parece a veces tan tan poco rentable y tan poco eficaz pero que para mí es fundamental que es posibilidad de ir a los sitios de conocer a la gente de entender las realidades de copiar lo que sea copiable y de inspirarse en lo que sea inspirable y de aprender de los errores y de retornar a tu sitio o sea que bases sólidas al final para mí serían estas creo que vamos por buen camino lo que he oído esta mañana me parece que está muy bien orientado sé que Benito tú conoces bien el terreno y sabes de estas necesidades entre otras cosas estuvimos haciendo el laboratorio de Rural Experimenta en el museo y somos conscientes a partir de todos los proyectos que se generan en Rural Experimenta de todo esto así que vamos a intentar que esta vez sea posible y a esperar que lo que os cuento sirva también de inspiración y ya pues bueno muchas gracias ya me ha impreso un gusto oírte has hablado de formación capacitación están sucediendo ahora tenemos un espacio novedoso de asesorías personalizadas por agentes culturales en torno a diferentes ejes que van a sobrevolar todo el plan de ayudas vamos a ampliar también los procesos de mentoring y acompañamiento durante todo este año y medio casi que nos queda hasta el final de 2023 con todos los proyectos con casi todos los proyectos muchos proyectos que se vayan financiando por las administraciones eso está previsto es una partida de fondos que nos hemos reservado desde el ministerio para acompañar y formar queremos también no sé si la he comentado esta señora mi directora tener una foto una cartografía de proyectos financiados las cartografías son muy útiles así como estos espacios para generar conexiones para conocer son espacios de archivo de conocimiento de formación nuevamente y bueno en vuestro caso particular también por enfatizar algunas cosas creo que es un ejemplo muy bonito y hermoso inspirador de cómo desde el pasado desde las herramientas del pasado a través de procesos de reflexión e inteligencia colectivos colectivos laboratorios profesionales y sociedad civil lo vamos a hablar también con Hidoya podemos podemos con inteligencias diversas y múltiples sociedad civil insisto de nuevo y profesionales proyectarnos hacia el siglo XX bueno a este siglo XXI proyectarnos hacia el futuro y convertir un recurso como es un museo gráfico que tantos hay pues en un proyecto de futuro y de proyección social capaz también de articular no solamente el tejido cultural sino también el tejido social y participar en procesos políticos como la agenda rural de Cataluña etcétera entonces me parece insisto un ejemplo maravilloso el vuestro también para poderlo compartir con todos vosotros y vosotras y hemos hablado de los laboratorios mañana vamos a existir mucho es otro de los de las tipologías de proyectos que hemos identificado específicamente en el plan de ayudas somos unos firmes convencidos del valor del valor de ese más que de ese tipo de proyectos de esos procesos de trabajo que a veces no llevan a nada pero el propio proceso en sí nos cambia nuestra forma nos aporta herramientas de relación y colaboración y de trabajo y bueno insisto vamos a hablar mucho más mañana pero también Hidoya está inserta en esos procesos de inteligencia y colaboración colectiva y bueno ella es muchas cosas pero sobre todo es artista creadora nos aporta otra mirada es otro punto de vista Hidoya y bueno llevas muchos años con tu espacio de residencias en Azala que se llama Azala en la sierra en Álava y bueno ahí lo tienes todo tuyo muchísimas gracias muchísimas gracias compañeras compañeros un placer bueno un placer no un honor un placer voy a leer perdonadme voy a leer porque estoy que me voy por las ramas y eran diez minutos y a mí me pidieron que yo pidiera la carta a los reyes magos a las reinas magas así que allí voy reparar es una palabra que aunque no suena excesivamente bonita propone un tres por uno que a mí me ayuda mucho como la utilizan nuestras vecinas portuguesas uno reparar como percibir y darse cuenta de aquello que está siendo dos reparar entendido desde su noción de volver a mirar reparen eso reparen eso vuelve a mirar en eso y tres reparar como curar o arreglar los sujetos participantes tienen que estar continuamente reparando es decir parando para volver a mirar y así reparar en aquello que están creando generando de manera colaborativa si yo fuera una hada madrina del Next Generation sería exactamente igual que ahora seguramente estaría sentada en esta misma mesa quizás tendría un poquito más de brillo y hablaría más despacio porque tendría menos prisa lo vimos ayer en la peli el presente impone su tiranía y lo inmediato lo breve y rápido perdonad lo vimos ayer en la peli decía que el presente impone su tiranía y lo inmediato lo breve y rápido le gana a lo denso y lento la cantidad frente a la calidad también tengo que decir que este cuento como ha dado madrina es viejo o sea y estoy de acuerdo en parte a veces lo rapidito y bueno está muy bien cosas que haría si fuera talada madrina del Next Generation primero las básicas o las que están ya ahí plan uno lo que ya se está haciendo escucharía observaría reconocería las iniciativas que se están desarrollando en el terruño en el que me han invitado a trabajar se constata que cuando la administración adopta un papel de respeto y reconocimiento situándose como facilitadora y transmisora de recursos e infraestructuras públicas dejando el liderazgo a la ciudadanía los proyectos se consolidan se escalan por sí solos y potencian las tramas comunitarias la experiencia nos dice que la capacidad de actuar de la administración pública ha conseguido llegar más lejos cuando existe una sociedad movilizada por lo tanto este plan uno observaría qué es lo que se está haciendo y quiénes y qué están haciendo y como hada madrina me maravillaría traería el filtro de la maravilla diría anda qué maravilla mira en este terruño en la cultura incluso en el arte se pueden hacer cosas muy diferentes de tamaños muy diferentes y coexisten y coviven o sea mantendría ese ese asombro esa maravilla esa capacidad de maravilla eso sí no haría planes no haría informes no haría mesas no ya están hechos vale en base a ese que ya se está haciendo lo que ya se está haciendo como estoy la hada del next del next generation del futuro tengo que observar también ese futuro próximo pero ese futuro próximo que es el futuro que ya se está haciendo entonces observaría qué se está observaría qué está haciendo lo que se está haciendo la repercusión cuando tiras la piedrita y la pues eso es lo que observaría qué está haciendo lo que se está haciendo y claro cómo se está haciendo eso cómo está haciendo lo que se está haciendo entonces este plan 1-1 sí eso es qué está haciendo lo que está haciendo sin intervenir todavía no intervendría nada absolutamente vale y cuando digo quién es me refiero a sujetos humanos y sujetos no humanos obviamente como diría nuestro amigo Jordi Claramonte me refiero a lo repertorial a las personas a los espacios a los edificios a las plazas a los relatos a las liturgias a los suministros todo eso es en el qué y quiénes están haciendo lo que se está haciendo entonces ahí activaría el plan 2 que di da se trata de mejorar las condiciones de lo que ya se está haciendo por derecho propio o sea por pringue y ahí es donde mis compañeras dicen bueno apoyo estructural se trata de cubrir costes mínimos de estructura durante 5 años y aquí por ejemplo aquí por ejemplo yo sería grosera sería muy grosera sería muy grosera y hablaría de dinero o sea hablaría de dinero hablaría de sueldos entonces una estructura como la que aquí estamos 8 estructuras dentro del proyecto Lava que son 8 estructuras pares a las de Asala estructuras pequeñas necesitan un mínimo de 2 personas y unos costes mínimos 2 personas a 1500 al mes 12 pagas 1000 al mes 12 pagas 2 personas y unos costes mínimos son 60.000 ¿sí? va groseramente groseramente se trata de cobrar el 100% de las ayudas al conceder la ayuda ¿está claro no? conceder el 100% de la ayuda al dar la ayuda hablaría también de plazos temporales y de la posibilidad de continuidad que es ayudas a 5 años o sea plazos supraelectorales ¿sí? y luego hay una serie de seguimientos bianuales y una valoración final vale en esta misma línea de cositas de Dida competencia interinstitucional plan 2.1 menos formularios poneos de acuerdo facilitarnos por lo menos esa labor bien y aquí algunas compañeras en relación a esto me dicen sí, sí el NEX está bien pero a nosotras que nos han concedido el 90% del 80% que se podía pedir o sea y le restamos el 21% del IVA en realidad necesitamos sacar otro 50% para poder hacer el proyecto entonces bueno acuerdo de colaboración entre instituciones para apoyo de proyectos estratégicos articuladores o sea ya vale plan 3 ahí ya es una cosa de esta idea madrina muy personal absolutamente y es se titula ¿Qué lenguaje? ahí activaría unas mesas territoriales de lenguaje institucional o sea una especie de talleres de alfabetización en literatura de ficción institucional en la que compartiría con el público cositas como esa a ver chiquilinas desde Europa nos dicen que tenemos que incluir en nuestro vocabulario estas palabritas caras futuro innovación emprendimiento ok incluyamos las claro que sean bienvenidas pero que no vengan a chulearnos que no vengan a imponerse y a fin de cuentas a empobrecer nuestro lenguaje homogenizarlo y perder nuestra singularidad vamos siempre detrás del lenguaje y eso es una violencia esta hada madrina claro navega en la luz y en la oscuridad cuanta más luz más sombra el plan 4 está dirigido a las a las agentes o sea a las estructuras pequeñitas a las pringadas vamos y se trata plan 4 se llama así organizar el pesimismo la ansiedad y el cansancio se trata de claramente rebajar el entusiasmo y ajustar lo disposicional y lo repertorial que diría nuestro amigo Jordi Claramonte o sea ajustar lo que una está dispuesta a todo y lo que una es capaz en sus condiciones materiales neomateriales y ahí entonces se trataría de apoyo de fomentar y apoyo a laboratorios incubadoras semilleros en los que probar formas de obtener un conocimiento útil práctico y aplicable por medios de contraste de proyectos ya en marcha el contacto con iniciativas emergentes inspiradoras la facilitación de espacios de confianza para la reflexión y el aprendizaje mutuo junto a otras personas la construcción de red y no solo de red de red de amparo de sujeción de otras formas no solamente la de red que la de red a veces puede ser muy tirante de red de amparo de sujeción entre agentes diversos que compartimos inquietudes también estudiar por qué no el grado de sistematización abierta que permite replicar las propuestas como es el caso por ejemplo que trabajamos en este laboratorio de lava bien esta madrina ha hecho esto dida son cositas que ya están son cositas que llevan diciéndose 20 años y sin embargo no se ponen en marcha algo pasa entonces ¿qué le pasa a esta madrina? esta madrina del Next Generation después de activar estos planes llegaría a la noche a su guarida que está al lado de un riachuelo a la orilla de un encinar plagado de moscas de la plaga de la quermes que ha vuelto a azotar la zona tras una primavera tan exuberante que la excesiva floración de las encinas ha debilitado a los árboles y al fondo se ve el parque eólico de Badaya y el brillo aún de las placas fotovoltaicas de la comunidad energética del pueblo en la que ella es alcaldesa aún siendo considerada foránea tras 25 años de vivir allí por los agricultores del lugar que acaban de rociar los campos con sus herbicidas y apenas se ve una sola amapola en los parterres esa planta opiácea que indica su ausencia el empobrecimiento del suelo y efectivamente la bubilla ya ha llegado y con su cresta hace cucucú cucucú cucucuy cuidadín 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 dice todo se desborda por todos los lados ¿Para quién son las Next? ¿Qué papel estás haciendo, Adita Madrina? ¿A quién le estás bailando el agua, Adita Madrina? El plan 5, como decía mi compañera, es duro. Territorio viene de terror, o se relaciona. No sé si viene, algo escuché una vez, pero se relaciona. Y esto hay que decírselo a Europa. Hay que decirle, ¿a dónde vas? ¿A quién estás dejando fuera? O de otra manera, más dulce, para las que vimos la película de Alcarrás ayer, querida Europa, de ser uno de los personajes de la peli de ayer, de Alcarrás, ¿qué personaje serías? Entonces, eso, llevamos muchos años pidiendo eso y la cosa no se transforma. El plan 5, digo, es duro. Dice así, hay que desarrollar un marco de gestión público comunitario. Y uno de los principales problemas para el desarrollo de este marco es que la administración local se ve supeditada a la ley de contratación pública que, en última instancia, depende de directivas europeas, donde se reconoce el libre mercado y la competencia libre para la adjudicación de los bienes y servicios públicos. Estamos en una ruedita. Sin embargo, la institución sí que sabe relacionarse con otra serie de proyectos del ámbito del sector terciario, sobre todo con entidades grandes, firmando convenios, pero sintomáticamente tiene dificultades para establecer marcos de colaboración con pequeños proyectos, con proyectos de escala local situada. Para el sostenimiento y consolidación de la colaboración público comunitaria, la ley debería contemplar otras herramientas de contratación, más allá de la concurrencia pública, que incorpore mecanismos de transparencia y evaluación, claro que sí, para medir el impacto social y comunitario de los proyectos, claro que sí, estamos dispuestas a que nos midan, claro que sí, y que nos evalúen, y que reconozcan nuevos marcos jurídicos para hacer posible otras formas de gobernanza público comunitaria. Hay que poner en marcha laboratorios, pero laboratorios para la propia administración pública, laboratorios de colaboración público social de la administración pública y de la ciudadanía activa, laboratorios en que la administración se ponga a prueba y pueda errar, claro que sí, como erramos todas, y pueda probar nuevas fórmulas de gestión y de gobernanza, difíciles de imaginar, muy difíciles de imaginar, en la dinámica ordinaria en la que estamos sometidas a la gestión administrativa. Ahí sí que hay un gran next, ahí hay un pedazo de next. Y la canción de Maritrini, que también estaba, voy a acabar con esto, que estaba ayer en la peli de Alcarrás, decía así, no sé cantarla, si alguien se anima, yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona, esa niña sí, no, esa niña no soy yo, yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciendo sí a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. ¡Gracias! Pues nada, muchas gracias a Idoia, a la madrina de los next, muchas gracias a todos, la verdad que yo estoy aquí encantado escuchando, es toda una clase de gestión cultural y de conocimiento de proyectos que se desarrollan directamente en el ámbito para el que van destinadas estas ayudas. Yo comprendo, yo creo que desde la parte de la administración, pues suscribiríamos mucho de lo que has dicho, sobre todo el tema formulario, no sabes hasta qué punto lo suscribiríamos, el punto también de la reducción de la burocracia, es algo que los que estamos en la administración también lo sufrimos en primera persona, el hecho de no poder hacer todo lo que quieres por los límites que nos hemos autoimpuesto en una dinámica que yo creo que es demencial en muchos puntos. En este sentido, los fondos Next Generation vienen, es una oportunidad que tenemos, yo creo que todos hemos compartido en esta mesa a lo largo de la tarde, que supone también un reto de definición de qué queremos hacer con estos fondos, de dónde queremos emplear, con qué finalidad y sobre todo con qué continuidad. Si lo que creamos ahora es algo que va a surgir uno o dos años y no va a tener continuidad, pues bueno, alguien comentaba ahora en la mesa que puede ser como aquellos momentos dorados de las ayudas para el patrimonio que casi contribuyeron más a destruir que a mantener. En ese sentido, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos con los Next, encardinarlos en la medida de lo posible nuestras líneas de actuación o nuestros proyectos a largo plazo. Me gusta lo de los cinco años porque sí que es una garantía de que hay un compromiso que ya va más allá de ciclos electorales, de ciclos también de ayudas y eso sería desde luego una línea hacia la que tendríamos que ir. Bueno, yo creo que hemos utilizado, hemos abordado todos los, o bastantes de los enfoques posibles para abordar este tema de los Next Generation, desde comunidades autónomas con proyectos muy articulados, con una ley de derechos culturales que es modélica, hasta ayuntamientos, pequeños ayuntamientos, algunos en decadencia demográfica muy acentuada, otros no tanto, y después iniciativas propias en el ámbito al que van destinados estos fondos que nos sirven de modelo, de ejemplo, de hacia dónde tendríamos que enfocar estas ayudas. Yo creo, Benito, si te parece, vista a la hora, abrimos un turno de palabra y luego podemos retomar también un poco el debate entre nosotros. Si tiene alguien alguna pregunta, le robo que levante la mano y que pregunte. Si te puedes levantar, por favor, para que holgamos mejor. Bueno, yo vengo de un pueblo de Valladolid, del Valle Esgueva, que es una zona que… bueno, es una zona deprimida de Castilla y de la provincia de Valladolid que está siendo asolada por proyectos de plantas fotovoltaicas y todo lo que estáis contando me parece maravilloso, pero me genera mucha frustración porque pienso qué cultural se puede hacer si dentro de nada, o sea, los pueblos se están allí, se están despoblando cada día más y toda esta invasión va a terminar acabando con ello. Entonces, no sé qué cultural se puede hacer si ya no hay sector primario, si no vamos a poder hacer turismo porque no nos vamos a poder asomar a las ventanas. Y bueno, nada, solo que me genera un poco de frustración y quería comentarlo, que contra eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, Pablo, a ver, aquí hay dos directores generales que nos toca la parte de acción cultural, que es la que podemos estar hablando, y la de patrimonio. En este caso, en Navarra tenemos una única dirección en la que estas circunstancias son nuestro día a día, que es decir, que estamos aquí hablando, pero igual encima de la mesa a la semana o al año puede haber 2.000 expedientes en el ámbito de fotovoltaicas y de otro tipo de energías en el ámbito territorio. Eólicas aquí, sobre todo. Eólicas y fotovoltaicas. En la zona occidental de Asturias. Es decir, hay una… que no es… viene bien en este foro, pero hay otro foro y otros espacios en los que, evidentemente, la ley de patrimonio y las leyes de patrimonio que tenemos territoriales deben evolucionar, deben evolucionar para incluir estas realidades. Por otro lado, tienen que evolucionar también para incluir estas realidades con el equilibrio de preservación del patrimonio paisajístico y cultural de nuestros territorios, con las necesidades energéticas que tenemos en la actualidad. Y ese probablemente, igual que anunciaba Pablo, que una de las circunstancias es recuperar las dinámicas patrimoniales que ha habido y los errores que han se cometido, el mayor reto que tenemos en la parte de patrimonio es la inclusión de las protecciones del paisaje cultural, que, por ejemplo, el Camino de Santiago sí que está declarado big y tiene una serie de connotaciones, 30 metros a la izquierda, 30 metros a la derecha, cómo extenderlo eso a nuestro paisaje, cómo reflejarlo en las leyes y cómo equilibrarlo con las necesidades de consumos energéticos que tenemos como sociedad. Y ese, para mí, es el mayor reto. Y con Pablo y con otros foros lo hemos hablado, que es lo que hay que actuar de manera inmediata. Exactamente. Es el reto, por ejemplo, de los eólicos, de la instalación, que no sabemos todavía cómo responder, por ejemplo, al tema de la energía electrovoltaica, cómo se implanta en el patrimonio, eso es uno de los grandes debates que están ahora mismo encima de la mesa. El tema de las visuales, desde un pueblo, por ejemplo, cómo afecta a un eólico, tiene su pros y su contra. También hay aspectos que hay que valorar cuando se plantea un proyecto de instalación de un parque eólico, porque también puede dar vida a determinados ámbitos, la economía que se genera en torno a los mismos. En ese caso, ahí hay un punto también de discrepancia y de debate necesario. El tema del paisaje, que comentabas, que hasta hace poco no se tenía en cuenta por nada a la hora de la protección patrimonial y que ahora es uno de los aspectos fundamentales. Y también comentabas el tema del cambio de que la economía primaria ha dejado de tener importancia o que cada vez tiene menos importancia, cómo eso también afecta a la propia vida en los pueblos, en las aldeas, al propio patrimonio. Por la mañana comentaba el tema aquí en Asturias, que es muy recurrente, de los orrios. Son estructuras que hay miles de ellas, pero que ya no tienen o cada vez tienen menos uso. Cómo eso influye en la preservación. O le damos nuevos usos o facilitamos que haya nuevos usos que respeten la esencia de la tipología. O estamos abocados a la desaparición por inutilidad de esos elementos. En torno a ello hay un debate, desde luego, interesantísimo que confluye, que confluye en cierta medida con lo que estamos aquí hablando. Por la presencia del patrimonio, el potente patrimonio etnográfico y cultural que tienen nuestros pueblos y cómo está vinculado a la desaparición, a la pérdida de población, incluso a los abandonos, cómo ese patrimonio va detrás. Es una de las primeras consecuencias de ese abandono. Desde luego son temas que, tanto lo energético como lo que tiene que ver con el sector primario, entran de lleno con lo que queremos, con cuál es nuestro futuro en las zonas no urbanas, en las zonas rurales. Y que puede ser también un ámbito en el que la cultura, no puede, debe ser un ámbito en el que la cultura tiene mucho que aportar, mucho que decir. Con lo cual, un debate de plena actualidad. No sé si María. Sí, no, que la clave para mí es dejar de trabajar en las administraciones como lo hacemos, que es por silos. Y ha sido bonita la presentación de la mañana en cuanto al reto demográfico, la capacidad que han tenido de reunir alrededor de ese desafío a casi todos los ministerios. Y desde las placas o desde los eólicos hasta los cambios para el paisaje, que supone cambiar las plantaciones de pino, que ya nos parecía horrible, por la de UCA-Lipto, que es lo que está pasando en Guipúzcuada, por ejemplo, que eso nos va a traer, bueno, pues por de pronto a unos riesgos gravísimos para los municipios, pero desde luego un cambio en el paisaje y en lo que nos rodea, terribles. Entonces, desde la cultura, tener esa capacidad de llamada a otros departamentos, yo creo que es algo que también nosotros necesitamos creernos y empoderarnos y hacerlo. Y luego, desde otro lado, muy diferente, creo que ayer también sacaba, no sé, a tu compañera, como el tema salía y que a una le toca, es como, desde otro lado, muy diferente, es qué hacer con esa frustración, cómo organizar esa frustración, cómo devenir esa frustración rabia y qué hacer con esa rabia. O sea, la cultura también es un espacio para la rabia. Y entonces hay que, qué proceso de transformación de esa, porque efectivamente es la impotencia y ser pequeñita ante los molinos o lo que sea, ¿no? Pero es que, tampoco quiero venir aquí como Jess Wiccan, ¿no? Pero vamos, sí, o sea, hay un trabajo y la cultura tiene que ver y seguro que en Valladolid hay cultura de resistencia, hay una historia de resistencia, como también indagar ahí, ¿no? Y qué, cómo transformar esa, cómo gestionar, no, no, la palabra no gestionar, cómo transformar, qué hacer con esa frustración que a mí me gustaría que por lo menos fuera rabia. Sí, yo por ir sumando luego capas, ¿no? A esta, ayer vimos una peli que trata justamente de eso, ¿no? Y la cultura, ¿no? La creación cinematográfica en este caso, nos puso en manifiesto cómo a través de la creación artística podemos también, ¿no? Incidir en el debate social. Y, bueno, si nos retrocedemos un tiempo atrás, hay una peli que es Le Cielo Gira, de Mercedes Álvarez, de hace ya 20 o 25 años, que justamente trata ese tema en relación con los molinos, ¿no? En Tierra de Soria, ¿no? Y es una peli pionera, además, con la peli que ha viajado por todo el mundo, ¿no? Y, bueno, pues nos conecta también con todo eso, ¿no? Y nos sirve como espacio de resistencia. Y después también España suscribió el Cominio Europeo del Paisaje, que es el gran reto, ¿no? A nivel de conceptualización del patrimonio, ¿no? Y de desarrollo conceptual. Suscribió el Cominio del Paisaje hace, bueno, pues cuando entró el gobierno del PSOE, creo recordar, hace dos, tres años, ¿no? Lo que pasa es que es un convenio que, alguien me corrijo así, si me equivoco, que no ha entrado en vigor, ¿eh? Por lo tanto, no se aplica directamente en España. Pero creo que hay un reto, ¿no? Para aquellas que trabajan en cultura y en patrimonio, particularmente, de reconceptualizar, ¿no? La noción de patrimonio a través de la noción de paisaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema que tenemos encima de la mesa y que puede, ¿no? Puede atajar, ¿no? Muchísimos problemas que tenemos, ¿no? En torno a la instalación de este tipo de plantas, ¿no? Cerquita de bienes culturales que son paisajísticos. El paisaje es un bien patrimonial ya en sí mismo, según el Cominio Europeo del Paisaje. Sí, yo puedo añadir al, perdón, para añadir a la helica y a la fotovoltaica hay otro fenómeno que son las minas. Los nuevos fenómenos de minas que están, pues, también buscando una explotación muy potente y que esto interviene en los paisajes, ¿no? Con lo cual, ese desarrollo industrial de las energías que estamos en esta nueva revolución afecta a todo lo que se está comentando y hay que acotarlo, ¿no? También desde un punto de vista en que yo vengo de un pueblo de 3.000 habitantes agrícola en la que igual no fue el impacto tan visual, pero hubo en los años 60-70 unos fenómenos de concentraciones parcelarias que cambiaron la forma de regadío y los propios cultivos que llevaban, pues, igual dos siglos en el pueblo, ¿no? Con lo cual, en este momento vivimos todo con muchísima intensidad, con muchísima fuerza, con muchísima pasión, que está muy bien porque si no lo hacemos con suscribo al debate nos perdemos, pero ya ha habido procesos que hemos asumido y que ya no se han transformado y que se han asumido con cierta normalidad. Las concentraciones parcelarias derivadas de los sistemas de regadío cambiaron radicalmente los cultivos a unos niveles de explotación agrícola muy potente y eso lo hemos vivido en los 60-70, lo hemos aceptado. Parece que es de toda la vida, pero tiene 40 años simplemente en Navarra, ¿no? Sí, yo añadiría que tú comentabas, ¿no?, qué cultura si no nos queda. Justamente creo que el tema está en entender que cultura también es definir este paisaje y dibujar, ¿no?, cómo debe ser el paisaje que queremos, ¿no? Es decir, que tal vez durante mucho tiempo la cultura no ha intervenido en la cuestión del paisaje cuando en realidad cultura y agricultura vienen de la misma palabra, ¿no? Son el mismo concepto, ¿no? Este cultivo de la vida, ¿no? En el fondo la modernidad y la ciudad han separado a la cultura de todo esto y de estos polvos, estos lodos, ¿no? Creo que justamente la cultura tiene que reivindicar que también es su función intervenir en el diseño del paisaje, ¿no?, y definir cómo queremos que sea el territorio y cómo queremos que sean los pueblos, ¿no? Y me sumo también a lo que dice él, si algo nos aporta el mundo rural y sobre todo la idea de museo y la idea de memoria es entender que todo lo que estamos viviendo probablemente ha sucedido en algún otro momento de una forma similar y hay aprendizajes interesantes a retomar, ¿no? En la exposición que tenemos ahora en el museo justamente hablamos de cómo la filoxera, que fue una plaga que acabó con toda la producción de vino en la zona catalana y después supuso una crisis similar a la COVID contemporánea, ¿no? Que empezó con una cuestión muy agrícola, aparentemente muy centrada y acabó generando una crisis global del mundo rural que se transformó radicalmente y que tuvo que empezar a trabajar de otra manera y esta otra manera fue justamente el nacimiento de los procesos cooperativos, ¿no? Es decir que, bueno, hay aprendizajes muy interesantes en clave sobre todo de resiliencia, que es algo que el mundo rural sabe mucho de qué va, que podemos recuperar para utilizar en contextos contemporáneos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Muy buenas tardes. ¿De pie, por favor, para que se oiga mejor? Más alto, si me pongo de pie, ¿se oye mejor? Sí, se te ve, se te ve. No, Pablo, es una broma, ¿eh? Bueno, muchas gracias al Ministerio de Cultura Ángel de la Hortiga Colectiva Cantabria, es el quinto foro y el quinto foro de ruralidades en el que estamos, ¿no? Desde el principio. Muchas gracias al Ministerio porque, de verdad, va creciendo en cada uno de los foros el ecosistema cultural que participa en el foro, ¿no? Ese que pedimos a las reinas magas, ¿no? Entonces, realmente, es para agradecerlo públicamente. Luego, agradeceros a las instituciones que estáis, porque nunca habéis estado y estáis, y será por algo, ¿no? Por lo que tenéis interés en desarrollar seguramente vuestros territorios, es de agradeceros. El sector no dejará de haceros crítica constructiva, y para eso son estos foros, y para eso estáis aquí, y lo que falta es que incorporeis en el día a día al sector, al sector, a los agentes culturales, que son instituciones, que son asociaciones sin ánimo de lucro, que son cooperativas con lucro o sin lucro, que son autónomos, micros, micros, pymes, no sé qué, lo que sea, ¿no? Aparte de lo que dice Europa, sino lo que sentimos en cada territorio, lo que formamos en cada territorio, independientemente de la figura jurídica que tengamos. Yo creo que en las segundas convocatorias de esos Next Generation tenéis la oportunidad de incorporarnos en las evaluaciones que vais a hacer y que os habéis comprometido a hacer aquí, y que seguro que lo hacéis. Perdón, perdón, pues para internet no se está, para el streaming. Vale. Entonces, realmente hay un interés común en esta sala, en estas formas de trabajo, que bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Nos falta también crítica constructiva al sector, que muchas veces nos peleamos por unas migajas que no deberían ser tal y que tienen que estar reconocidas. En ese sentido, Cecilia, gracias por mencionar, ¿no? Esa dignidad del trabajo del sector cultural, ¿no? Desde esa posición política que tienes y que no todo el mundo lo hace ni lo reconoce. Y gracias, sobre todo, porque el 67% de la inversión en cultura pública viene de los ayuntamientos, cosas que también nos olvidamos muchas veces y que, efectivamente, seguramente tengáis las mismas problemáticas que nosotros en acceder a unos fondos que igual sirven, o ojalá que sirvan, y estamos todos en ellos, pero que todos sabemos esa realidad de cada uno de los territorios. Y, finalmente, solo agradecer al resto de compañeros que están aquí, porque es verdad que nos generan redes, como ha dicho Gemma. Yo no creo, Gemma, ya lo hemos hablado muchas veces, que ese proyecto que nos lo has transmitido, que sentís y que desarrolláis día a día, pase esa convocatoria de Next Generation. Todo lo que nos has contado y que ha llegado al alma de cada una de las personas, por escrito, no vas al filtro de los evaluadores, seguramente. O sea, quiero decir, estamos convencidos porque hemos tenido en carne propia esos mismos filtros y que todos sabemos que esos laboratorios que mañana vamos a protagonizar, con las experiencias diversas de las compañeras, son las que necesitan implementar en los territorios y son las que faltan comprender, no solo las instituciones, sino las burocracias que nos impiden en diez líneas, porque son diez líneas, no sé si está Miguel Ángel por aquí, del reto demográfico, son diez líneas las que habéis puesto para... no sé si está Miguel Ángel, no está... Ah, sois diez líneas las que habéis puesto para desarrollar un proyecto, explicar el proyecto. Claro, las grandes holdings de empresas que se dedican a esto ya saben lo que Europa necesita en esas diez líneas, como ha dicho la Adama Madrina, y nosotros que generamos territorio, que esa era la pregunta que te iba a hacer en la comida, luego hablamos. Es imposible en las diez líneas generar todo ese sentimiento de creación de territorio que pedís en el primer punto que demostremos que conocemos el territorio y sus necesidades. Así que gracias por estar aquí y seguimos trabajando. Aplausos Y no, presiéntate, que vamos, no tengo duda de que te van a dejar el proyecto. Ojalá hubiera dificultado. Hay varios, sí. Sí. La verdad es que, compañero, lo del alma, me ha llegado al alma, tienes toda la razón. Al compañero del reto demográfico, yo en cierto modo lo entiendo, porque claro, al final la administración ha sido posible, vamos a ser sintéticos para que el proyecto llegue y se vea rapidico, ¿verdad? Un poco esa es la línea. Al compañero de Navarra, has nombrado el tema de la concentración parcelaria, el agua, y no, no, y me viene muy al pelo por lo siguiente. He escuchado a la compañera de Valladolid, evidentemente desde la cultura como espacio de resiliencia, como espacio de reivindicación que habéis dicho. En mi tierra, por ejemplo, ahora estamos en un ciclo nuevo, bueno, no nuevo, porque vuelve a pasar, con el tema de la modernización de los regadíos. Evidentemente, todo el mundo no está a favor de la modernización, porque los papás se hacen mayores, disponen de tierra pequeñita, por mucha ayuda europea que venga, al final hay que ponerlas, los hijos ya no nos dedicamos a la agricultura como a lo mejor los padres hubieran querido, que agradezco mucho lo que estáis haciendo hoy aquí, que de verdad que creo que es un buen foro, no hay quinto malo, Benito, ya se decía, no hay quinto malo, y que gracias por esta oportunidad. Las dos que están levantadas, si os parece, y terminamos. Ah, tres. Dos, tres, por no demorarnos mucho más que la tarde. Viene cargada. Bueno, pues nada. Yo soy Miguel Cordero, vengo de Ascaso, en el Pirineo de Aragón, y muchas gracias a la organización, una por habernos invitado y otra por tener estos contenidos tan interesantes. La primera pregunta es a la madrina, es que si tienes club de fans o si quieres que lo montemos. Y la segunda ya más en serio, que es para decir que me ha encantado lo que has contado, y también lo que habéis contado los demás, pero bueno, ese punto reivindicativo. Decir que cuando hablamos de ecosistemas, o por ejemplo cuando los biólogos y las biólogas hablan de ecosistemas, se dedican normalmente a hacer tasaciones, a mirar qué bichos hay, a mirar cómo viven, a mirar cómo comen, con quién conviven, etcétera. Yo vengo del mundo del voluntariado, del asociacionismo, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la administración, a pesar de que estamos hablando del desarrollo del artículo 22 de la Constitución, la administración tiene un desconocimiento grandísimo de lo que produce el asociacionismo. Y cuanto más pequeño es el pueblo, seguramente más se soporta esto que llamaríamos la cultura, la creación cultural, las actividades culturales en voluntariado. En voluntariado, ¿qué hace cultura? Y que no siempre hace cultura desde una perspectiva de generar pensamiento crítico. Es decir, la mayor parte del voluntariado de nuestros pueblos hace cultura de procesiones y monta encierros. Pero al margen de eso, sí que hay muchas otras iniciativas que, o bien porque son tan pequeñas que no van a tener nunca esos dos sueldos tan necesarios de los que hablabas, o bien porque a lo mejor es simplemente una manera de crecer personalmente y de expresarse, tienen el planteamiento de hacer las cosas desde lo voluntario. Y yo creo que ahí la pregunta que os haría es si tenéis en vuestras administraciones algún tipo de estructura de formación, de apoyo, de amparo, de evaluación de cómo funciona este asociacionismo, e incluso de investigación sobre qué resultados podría tener a la hora de computar esta acción cultural que se hace desde el tiempo libre de mucha gente, sobre todo en los pueblos. Porque yo una de las cosas que veo es que no es que me hagáis hacer unos formularios complicadísimos, es que muchas veces entiendo que la administración no está al servicio de esta iniciativa, sino que entiendo que la administración parece mi enemiga. Y yo quisiera que esa administración, si no le gusta del todo lo que hago, me ayudara, tuviera cursos de formación, me generara espacios como este que estamos aquí, pero en un territorio más cercano, porque a mí me ha costado mil kilómetros llegar acá. Entonces, yo la pregunta que os hago es, no sé si existe en algunos lugares de España ese trabajo hacia el voluntariado cultural normalmente enmarcado en asociaciones que no cobra, pero que mantiene un altísimo porcentaje de la actividad cultural de los pueblos. Si os parece, vamos a ser muy breves en las preguntas y las respuestas, porque estamos fuera de tiempo, tenemos cinco minutos no más, por no desmerecer el tiempo, recortar tiempo a los que vienen después. Entonces, yo creo que había una mano levantada y si os parece, recogemos todas las preguntas y contestamos todos al final. Había otra mano allí, creo que estaba primero, ¿verdad? Buenas tardes, me interesa mucho el concepto que ha dicho María y José de qué dejamos de hacer. Desde hace ya mucho tiempo, en todas las presentaciones de los fondos Next Generation, siento esta como, es que no llegamos, es que nos han atravesado, nos han pasado por encima los plazos desde la Administración. Entonces, se me encienden todas las alarmas. ¿Cómo hemos llegado a esto? No sé, o sea, sería algo también de la dramadrina de Europa, por favor. O sea, algo que no decimos desde los departamentos de cultura dentro de nuestras mismas infraestructuras. Estamos con poco personal. ¿Sería que también parte de esos fondos tendrían que ir a sujetar esto? Bueno, o sea, no sé, algo así. Muy bien, y si os parece la última, allí Luis de Cerezales. Y ya terminamos y damos la palabra aquí a los compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, yo ahora quería añadir un punto a la carta y doy ya, si me permites, que ya ha salido un poco, que a mí me invitarían estos fondos a añadir ese punto que sería quizás utilizarlos para hacer menos. Porque hacer más implica cosas que ya han salido en este debate, que dijo aquella mujer por ahí atrás sobre los paneles fotovoltaicos, creo que era. Claro, nosotros venimos de un pueblo de León, que algunos conocéis, de Cerezales del Condado, un pueblo de 40 habitantes cerca de la montaña de León. Y los medios rurales de este país tradicionalmente han vivido y están viviendo de nuevo en una buena ola extractivismos energéticos brutales que parece que en un momento, que ahora desde la cultura estamos como muy pendientes de no cometer extractivismos culturales y de que cuando trabajas en comunidad con una señora que te dice, te cuenta la historia de su vida y te dejan unas fotografías y te cuidar desde esa práctica comisarial o artística, el no hacer un extractivismo cultural parece que se nos olvidan los extractivismos clásicos, que es el extractivismo de las materias primas y de la energía. Hacer más implicará que necesitaremos más energía e implicará que necesitaremos más paneles fotovoltaicos que en algún momento tendrán que estar en el centro de Madrid, pero será la última opción, está claro. En el centro de Madrid o de cualquier ciudad grande, que cualquiera de Madrid no se sienta atacado. Entonces, creo que será un buen momento de pensar que igual tenemos que hacer menos con esos fondos y también apoyar lo que también se nos olvida que ha dicho Jaime y también ha dicho Hidoya, que es apoyar a las personas, apoyar a las personas que trabajan en instituciones, apoyar a los artistas, es decir, hablar de pasta, pagar a la gente bien, hacer conceptos indefinidos, que la gente tenga trabajo sin preocuparse de si el proyecto se acaba dentro de dos años y no va a tener ese sueldo y poder hacer con eso que iba a ser más, hacer menos, para no necesitar el otro más que probablemente sea un extractivismo. Gracias. Bueno, quizá no es tanto hacer más, sino hacer mejor, hacer mejor también con personas menos precarizadas y hacer también trabajos más sostenibles en el tiempo y más sostenibles medioambientalmente. Son objetivos, finalidades fundamentales que están recogidas dentro del plan de ayudas. Entonces, insisto, no es quizá tanto una cuestión cuantitativa, sino una cuestión cualitativa y también de sostenibilidad de todo, de todos los procesos que envuelven la actividad cultural. Insisto, está recogido en la filosofía, en el espíritu de trabajo de todo ese plan. Entonces, creo que, sobre todo, ha habido alguna pregunta muy concreta de la primera intervención de Ascaso y otra también para Hidoya, en torno al voluntariado, y no sé si alguna más, pero si queréis, hacemos un turno de palabra de un minuto cada una y terminamos respondiendo a lo que os apetezca o podáis, queréis. Yo, en realidad, en torno al voluntariado, la madrina no trabaja voluntariamente. No, no es verdad, absolutamente. O sea, para estar una donde está, ha participado en muchas asociaciones, aún está atravesada por muchas asociaciones del mundo del voluntariado también, ¿no? Yo creo que esa respuesta posiblemente venga más de Cecilia, ¿no? De Franco, de... Yo soy muy fan del amaterismo, de todo lo que está ahí, ¿no? De toda la celebración de lo que es eso. Pero, en ese sentido, creo que posiblemente tengas tú una respuesta más concreta. Te estoy pasando la bola. Sí, sí. Yo te voy a hacer un listado de las asociaciones por las que he pasado, que es largo. Sí. Sí, yo creo que, bueno, el voluntariado, el asociacionismo para nosotros, yo lo dije, ¿no? Bueno, pues de nuestra labor de gobierno desde hace bastantes años siempre fue escuchar, ¿eh? Y escuchar, bueno, pues a los colectivos organizados normalmente y hacer, ¿eh? Eso fue. Y después, pues para nosotros son, bueno, pues instrumento de colaboración para hacer nuestro trabajo. Nosotros desde el ayuntamiento también ponemos nuestra parte, ponemos una parte, los mimbres, ¿no? Nosotros ayudamos, colaboramos. Evidentemente, el trabajo voluntario no deja de existir. No podemos retribuir ese trabajo voluntario. No podemos pagarlo, ¿no? Pero, bueno, yo creo, yo soy una firme defensora del voluntariado. Yo nací del voluntariado, del colectivo asociacionista, de asociaciones de mujeres, asociaciones de empresas y, bueno, pues a veces eso se nace, ¿eh? También se hace, pero desgraciadamente se nace, ¿eh? Que es un problema. Entonces, bueno, para... Sí, yo es verdad, lo siento, es un problema. Para mí. Entonces, bueno, yo creo que en un municipio pequeño, bueno, como el nuestro, casi 4.000 habitantes, que casi es grande, pero en el municipio del Franco nuestro trabajo con las asociaciones ha sido nuestra razón de ser desde siempre, desde colectivos vecinales, colectivos para nosotros nunca fueron un enemigo, sino la parte amiga que nos ayudan a decidir, a gobernar, a trabajar, a creer en lo que planteamos, a visibilizar los proyectos que nosotros tenemos y a colaborar, como es la parte de Asociación Amigos de las Quintas, como otra asociación, Arcángel San Miguel, que gestiona nuestra escuela municipal de música, grupos de teatro, y así vamos haciendo, pues, toda la labor, colaborando, sin perder nunca, pues, el proyecto cultural, en este caso municipal, o cualquier otro proyecto. Sí, os pido amablemente, mucha realidad. No, yo sí quería comentar, porque es un tema que me preocupa mucho, porque es una realidad en los pueblos, es verdad, y tiene un doble filo, que creo que es peligroso. Hay una connotación sobre el voluntariado, que a veces es una perspectiva un poco romántica, mi modo de ver, porque en realidad fue la gran excusa de las administraciones públicas para no cumplir con sus obligaciones en cuanto a derechos fundamentales. Entonces, creo que aquí hay que ser como bastante cuidadosos, en el sentido en que es verdad que lo participativo y lo colectivo no se puede profesionalizar, pero sería muy importante y muy interesante que los Next Generation pudieran poner en cada entidad y en cada organización a un profesional de la gestión que trabajara para ellos. Sí, justo, justo. De hecho, uno de los objetivos de todo el PAN es generar empleo, generar empleo profesional. Me dice ese trabajo con el voluntariado y igual son más los ayuntamientos quienes trabajan a ese nivel, pero a mí sí que me toca a veces echar broncas y igual no voy a ser muy correcta, por lo que también se está saliendo en este foro que desde el voluntariado se entiende que puede haber profesionales que se acercan a ofrecer su proyecto o su actividad al municipio y que lo podemos resolver con una cena, con un regalo o de otra manera. Eso yo lo vivo en Guipuzcoa, en municipios que realmente tienen recursos pero que desde el voluntariado y antes hablaba Hidoya que nos cuesta hablar de dinero, es así y es un tema que a mí me gusta de vez en cuando recordar algunas asociaciones porque creen que se puede trabajar de esa manera. y cuando antes hablaba qué dejamos de hacer desde luego es desde las administraciones porque las energías son limitadas desde como individuos a lo colectivo pero también estaba hablando de las asociaciones de los profesionales que es algo también que ha dicho Hidoya que nos animamos nos entusiasmamos y luego no nos da la vida pedir las más fuerzas qué queremos dejar de hacer qué podemos dejar de hacer qué vamos a hacer de otra manera para hacerlo mejor. Sobre el voluntariado claro, en el rol que me toca hoy como dirección general en el ámbito legislativo o planificación yo creo que una comunidad se tiene que dotar de una buena ley del voluntariado que sea general y esa ley del voluntariado ya demarca cuáles son los ámbitos en el caso de Navarra es esta una ley de voluntariado amplia y a partir de ahí que es voluntariado cultural o deportivo que conocemos muchísimas media maratones o maratones que está tirando en vez de personal contratado sino de voluntariado y demás cuando hay un rendimiento económico con lo cual una buena ley de voluntariado por supuesto el ámbito municipal pero yo creo que por hablando de mi experiencia en estos tres últimos años el reto personalmente y igual te llevo la contraria no nos lo ha puesto la pandemia en el voluntariado no lo ha puesto en el ámbito profesional es decir entiendo perfectamente la preocupación del voluntariado pero el reto que nos ha puesto la situación actual la pandemia la crisis etc ha sido en el ámbito profesional entonces que todas las ayudas vayan vinculadas a la generación de empleo un empleo de calidad que no sean jornadas de 10, 15, 20, 25% sino que sean jornadas que te puedan permitir una conciliación con la vida pero también tener una remuneración es lo que nos ha puesto encima de la mesa y por terminar bueno yo he estado en el otro lado de la administración ahora estoy en la administración y dentro de un año probablemente esté fuera de la administración creo que utilizamos la administración en un sentido negativo que no es tal yo creo que hoy por hoy aquí ha habido esta mañana seis directores generales en las comunidades como Navarra como Ipuzco como Asturias la relación con la administración es muy cercana tenemos los límites yo creo que los perfiles de las personas que están hoy por hoy en la administración es mucho más cercana a lo que hay en el territorio se tienen visiones diferentes pero creo que estamos todos suscribo 100% lo que se ha dicho sobre la burocracia sobre las convocatorias y demás pero por dar una lectura positiva yo creo que estamos en otro momento unas generaciones que perciben de otra manera la cultura unas generaciones que tienen que están ahora en niveles de responsabilidad que tienen mayor conocimiento que tienen las cosas claras porque tienen ese trabajo de base y que entendiendo las dificultades que hay existe una ventana de oportunidad para todo lo que se está hablando y que igual tal vez todo no sea negativo por no quedarnos con una sensación de que la administración sigue siendo la muralla de China que nadie la puede saltar Sí, bueno pues creo que tenemos que ir cambiando esa cultura administrativa también y relacionadas de una forma más natural más transparente más de tú a tú con el sector privado es fundamental procuramos hacerlo no sé si lo conseguimos del todo al menos desde nuestro departamento y bueno que es un reto para todos y para todas las personas que forman parte de la administración que a veces también lo hemos dicho de esa manera está muy precarizada también de recursos humanos con mucho estrés también en esos tiempos que corren por diferentes crisis que seguimos padeciendo y también tenéis que ayudarnos ayudarnos al sector público porque en el fondo trabajamos por el interés general y esto es muy importante trabajamos para vosotros y vosotras y por mi parte os quiero dar las gracias os quiero dar las gracias encarecidamente porque creo que esta corralidad que hemos planteado aquí pues creo que ha funcionado muy bien y sin más yo lo quiero decir a ofrecer a Pablo que él bueno estamos en las estudias que él termine cerrando yo creo que ha sido una mesa interesantísima como decía antes con enfoques diversos de la gestión cultural yo seguiría aquí horas porque la verdad que se aprende mucho escuchándose y también a vosotros pero bueno toca ir cerrando yo creo que tenemos todavía un programa por delante muy interesante para esta tarde ahora vamos a cambiar de registro pasamos a la música a la música y bueno después la romería en fin tenemos ahí más música sidra y que eso sí y bueno estáis todos invitados con lo cual muchas gracias a vosotros porque ha sido un placer muy bien